¿De qué quieres tu bonice? De hielo No mames, ¿qué sabor, pentejo? Quiero un bonice ¿Qué sabor? Dámelo ¿Pero qué sabor quieres, pentejo? Chocolate Güey ¿Eres pentejo o te haces? Esa pregunta no la estudié Te voy a dar del que sea, güey Quiero el de chocolate, güey ¿Pos adivina qué, padrino? ¿Qué? Me vale verga Ahí te van dos de fresa Te voy a acusar ¿Ah, sí? Con la asociación de boiciñarería Ni existe esa mamada, güey He vivido engañado Mira, güey Del 1 al 10 ¿Qué tan pentejo crees que está? No sé contar, güey ¿Me vas a dar mis bonice? Sí, güey, ya me diste lástima A ver Toma, güey Estos son especiales Sabor Choco caca Choco... ¿Qué? Choco Cacahuate Maravilloso Me diste caca, maldito enfermo Cacahuate Me engañaste, desgraciado Te dije que eran especiales, güey Así como tú Me vengaré Me vengaré Pero no sin que antes Pruebes mi sabor secreto A ver... Bonice de piña Un momento ¿Por qué salamiados? Te mentí, güey ¿Es pi... pi... piña? Es uranio ¿Qué? Te quedan dos segundos Nos debita Perro ¿Por qué salamiados? ¿Por qué salamiados? ¿Por qué salamiados? ¿Por qué salamiados? Salamiados é